Este domingo, aquí en Club Sport, un gran espectáculo. Sí, siguiendo un poco con las vacaciones y para que los chicos tengan alguna actividad extra, este domingo, 23 de julio, vamos a hacer dos funciones con un espectáculo muy lindo de la zona. Estos chicos son de Chacabuco, pero han hecho espectáculos en Buenos Aires, han estado en la Gran Rec. El espectáculo es muy lindo, es de una hora y media aproximadamente. Vamos a hacer dos funciones, una a las 15 horas y otra a las 17, 30 horas. Es el Pallazo de Chocolate, viene con la señora que es Gotitas de Amor, que es el nombre de la señora. Bueno, hacen todo un show con muñecos, que para los chicos es muy, muy lindo, es muy didáctico también. Estuvimos en varias ciudades, estuvimos en Lincoln, estuvimos en General Pintos, bueno, ahora se viene, bueno, estuvimos en Oigins, se viene Rawson, Pehuajó, 9 de julio. Y bueno, seguirán surgiendo shows porque es muy importante que los chicos sepan cuáles son sus derechos y nosotros a través del juego los desarrollamos para que ellos puedan aprender y puedan hacerlos respetar. Las entradas están anticipadas en el club y en este caso la cantina nos va a ayudar la subcomisión de hockey, va a estar en la cantina, así que, bueno, esperamos que la gente, ya que va a ser frío, de acuerdo con la temperatura, los chicos menos... Sí, conmigo va a estar ideal, ideal para venir aquí para hacer gobierno. Sí, la verdad que sí, esperamos que la concurrencia de la gente. Por supuesto. Hugo, bueno, entonces entradas anticipadas aquí en el club y las funciones son... Vuelvo a ver, a partir de las 15 horas la primera y a las 17.30 la segunda. Perfecto. Esperamos tener éxito y que la gente participe. El valor de las entradas anticipadas son 100 pesos para menores, 120 para mayores. Después tiene un pequeño recargo cuando se compran en la entrada del club. O sea que lo ideal es venir y sacarlas anticipadas. Sí, en lo posible para tener menor costo, ¿no es cierto? Bueno, Hugo, felicitaciones porque, como siempre, ¿no? El club piensa en la familia y en estas vacaciones para pasarlo un poco bien, ¿no? Sí, sí, es otra cosa social que tenemos. Sí. Y bueno, estamos en este caso colaborando con toda la juventud, los niños, ¿no? Para que tengan una participación en un espectáculo digno. ¡Buenos días a la producción de los papás, de los chicos y de las grandes! Y que recuerdes que siempre, pero siempre, vas a llevar un niño adentro y chocarte. ¡Chocolate va a estar con vos!